Este sábado 23 de febrero comienza la gran feria deportiva del Club Infantas. En ella encontrarás juegos infantiles, clases funcionales, torneos de tenis de mesa, torneos de ajedrez, clases de aeróbicos y rumba. Programate desde ya y ven con tu familia a pasar una mañana agradable. En el marco de la integración familiar de verano, primera que se realiza en este 2019. ¡Gracias! Desde las 7 de la mañana, este febrero 23 y 24 y en marzo 2 y 3, la invitación de la Coordinación de Deportes y Culturales. Mayores informes, Freddy García Correa. Juegos Infantiles, ejercicio, gimnasio, rumba. Ven y comparte con tu familia un espacio diferente. Primera integración familiar de verano, Club Infantas. En el marco de la integración familiar de verano, primera que se realiza en este 2019. En el marco de la integración familiar de verano, primera que se realiza en este 2019.